575 nuevos títulos de propiedad serán entregados esta semana a partir del 25 de mayo en Ciudad Blufel, El Rama y Nueva Guinea. Así es como vamos adelante. Seguridad jurídica para las familias que viven en lotes urbanos o en lotes rurales. Este jueves, inauguración, imagínense, en medio de todo esto seguimos inaugurando obras de salud. Hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal, inaugurando la sala de la esperanza. Neonatología para los niños que acaban de llegar al mundo. Creemos en la vida, defendemos la vida desde su concepción. Desde que están los bebés dentro de nosotros, desde que son una lucecita, una gotita, una estrellita, creemos en la vida y defendemos la vida. Sala para recién nacidos en el hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal, estrenándola en el nombre poderoso de Jesús el día de hoy. También áreas para estrategias familiares, canguro, áreas para infectología y para cuidados intermedios e intensivos. También tenemos el lanzamiento de la estrategia de la madre tierra, reforestación 2020, más de 21 millones de plantas forestales, 1.200 viveros a nivel nacional, 28.000 hectáreas de bosques cuidados y bonos forestales, más de 50.000 productores del sector agropecuario. Vamos a estar compartiendo este lanzamiento el 5 de junio en Dipilto, Nueva Segovia.